¿Cómo manejar la psicología para un trading eficaz? Bienvenidos a todos. Esta es la charla que vamos a tratar el día de hoy, 2 de octubre. Y como siempre, le damos la bienvenida a todos para escuchar este tema correspondiente al día de hoy. Bien, les damos pues la bienvenida a personas que nos visitan desde diversas partes del Perú, pero también desde diversas partes de países de Latinoamérica e incluso desde España. Así que, bienvenidos a todos para esta charla virtual en la cual vamos a tratar acerca de la psicología del trading, que es un tema muchas veces, digamos, por decirlo así, despreciado un poquito, dejado de lado un poquito, no tomado con la real importancia, si lo tomamos en cuenta comparándolo con, por ejemplo, temas de técnicas, estrategias de inversión, oportunidades de inversión. Yo creo que en la misma medida que tomamos con cierta atención esos temas, el tema de la psicología es bastante importante porque muchas veces podemos tener un buen método, una buena estrategia, un buen sistema de trading, un buen sistema de inversión. Pero si no sabemos manejar nuestras emociones, si no sabemos identificar nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestro perfil, sería, digamos, poco fructífero todas aquellas habilidades o métodos que nosotros pudiéramos tratar de plasmar a la hora de entrar a los mercados. Bien, y como les estuvimos mencionando, Aptitraves es el broker a través del cual nosotros estamos permitiéndonos dar esta charla virtual. Aptitraves tiene más de, bueno, muchísimos años ya al frente de la intermediación financiera. De manera que nosotros podemos invertir a través de este broker, ya sea a través de estas capacitaciones, a través de la compra y venta de diversos instrumentos financieros. Y eso lo podemos ver acá a través de su página web, ¿no? Broker Online desde el 2001. Y si nosotros queremos abrir una cuenta demo, lo podemos hacer a través de los botones que tenemos acá y también una cuenta real en el caso de que queramos hacerlo con una cuenta donde ya invertamos dinero de verdad. De la misma manera tenemos también acá en la parte derecha, en el menú, donde dice formación, ¿no? Le podamos dar clic donde dice webinarios y nosotros podemos ver los temas que se van a tratar, como por ejemplo el día de hoy, cómo manejar la psicología para un trading eficaz. Y también podemos repasar las grabaciones. Podemos repasar las grabaciones a través de la sección archivo de webinarios. Y aquí podemos ver, por ejemplo, todos los temas que se han tratado, no solamente por quien les habla, sino también por otros expositores, otros especialistas que han dado en su oportunidad una charla virtual. Bien, por favor, si hay alguna pregunta a lo largo de la charla, les agradecería que ustedes la comenten, la transmitan, no necesariamente al final, sino durante el desarrollo del webinario, de manera que nosotros sobre la marcha vamos a dar respuesta a todas las interrogantes que se presenten en esta hora. Bien, nosotros, digamos, desde este punto de vista podemos decir que la psicología en el trading o en las inversiones en general es un elemento crucial que a menudo los operadores pasamos por alto, como les estaba comentando. Es común que muchos de los errores cometidos en los mercados no se deban a la falta de preparación ni conocimiento, sino a la psicología. Dichos errores, como salir del mercado demasiado poco o mantener posiciones perdedoras, son repetidos por operadores de todos los países y entornos sociales. O sea, eso no tiene nada que ver con que en determinado país unos son mejores que otros o que por una cuestión social unos son mejores traders que otros. O sea, en todo ámbito, en toda situación, se da estos casos. Esto da a entender que la causa es la misma naturaleza humana y las emociones con las que todos contamos. A pesar de que no podemos dejar de sentir emociones y convertirnos en máquinas, es posible tener en cuenta estas reacciones y actuar apropiadamente según el caso. La psicología en el trading estudia la influencia de la mente humana y plantea soluciones a los productores radicados en emociones básicas, como por ejemplo el miedo o la exaltación. Una de las emociones que más provoca problemas en nuestras inversiones es el temor. Este instinto básico ha ayudado a la humanidad desde hace millones de años a sobrevivir. Aunque en el entorno del trading de divisas o de acciones en la bolsa de valores puede convertirse en un grave inconveniente. Muchas veces los operadores tienen miedo de sufrir pérdidas, por lo que cierran sus posiciones antes de que puedan generar ganancias. También es posible que una persona asustada por sus actuales pérdidas mantenga abierta una persona con esperanza de que el mercado cambie a su favor. Estos comportamientos, nosotros podemos decirlo por la experiencia que tenemos ya en los mercados, solo consideran el corto plazo y resultan extremadamente dañinos para una estrategia planeada cuidadosamente. Es aquí donde la psicología en el trading sirve para evaluar estos miedos y plantar, digamos, acciones basadas en la lógica. Nosotros no estamos hablando acá de estudios académicos, pero sí que es un proceso por el que atraviesan muchos traders, sobre todo cuando se embarcan en esta actividad donde se desarrollan estrategias con la finalidad de obtener la ventaja deseada a la hora de operar. Hay que tener un equilibrio mental de manera especial cuando se está operando y las decisiones que se deben tomar tienen que ser rápidas. Hay que cumplir con un plan de trading inicial, que es lo más apropiado, y no cambiarlo en cuanto se entra en una racha perdedora, que es lo que normalmente suele hacer, digamos, un trader que se inicia todavía en los mercados. Entonces, es necesario controlar las emociones y tomar una serie de decisiones inteligentes. En conclusión, las emociones en el trading, al respecto, lo mejor es dejar las emociones precisamente en lo posible, pero está claro que los componentes emocionales entran en juego cuando operamos. En el mundo del trading, las emociones pueden llevarnos a juicios equivocados y con ello obtener pérdidas. Así que, a tener cuidado con eso. Respecto al miedo, que es uno de los sentimientos o emociones que solemos sentir, muy común entre los traders, y que se convierte en un factor limitante para hacer precisamente el trading, nosotros podemos decir que es una de las primeras emociones por las que se pasa debido a la dinámica de la información, como por ejemplo, la visualización e interpretación de gráficos. Estamos de acuerdo en que puede ser un factor que limite a la hora de abrir posiciones que puedan ser rentables sin que se calculen de forma adecuada los riesgos. Cuando yo comento acá, abrir posiciones, quizás mucha gente que no está propiamente inmiscuida en el tema de las divisas o Forex, sino más bien en el tema directamente de bolsas, de valores, el tema o el término abrir posición es cuando nosotros, por lo general, hablando en el tema bursátil, es cuando uno compra acciones. Cuando hablamos de mercados financieros en general, mercado de divisas, se suele decir voy a abrir una operación o voy a abrir una posición. Y cuando salgo del mercado, simplemente cierro mi posición. Cuando hablamos de bolsa, generalmente nosotros comentamos o decimos voy a comprar y luego voy a vender. Entonces, solamente para aclarar, en el caso de aquellas personas que todavía no conocen o simplemente pueden confundir los términos. Así que abrir una posición es cuando entro al mercado y cierro una posición cuando salgo del mercado. Comprender lo que es el miedo es el primer paso para superar las emociones y los inconvenientes que existen cuando se entran en algo que conocemos realmente poco. Al trading no hay que tomarlo como algo que nos tenga que asustar y simplemente lleva tiempo y estudio saber realmente lo que hacemos, la razón por la que hacemos y cómo podemos obtener beneficios al operar. El miedo, por lo general, hace que no quieras tomar ningún riesgo en tu operativa y generalmente actúa en dos sentidos. En primer lugar, nosotros podemos ver una oportunidad para negociar, pero el miedo no deja que nos atrevamos a abrir una posición y por tanto la perderemos. En segundo lugar, también puede suceder que tengamos una posición abierta, es decir, hemos comprado quizás un determinado instrumento financiero y el miedo nos haga cerrarla prematuramente. Si la posición está en pérdidas, el miedo nos empujará a que la cerremos para no perder más dinero, pero en realidad si la mantenemos podría llegar a darse la vuelta y generamos beneficios. Si la posición nos está beneficiando, nos está produciendo dinero, el miedo también puede suceder que nos empujara a cerrarla rápidamente, ya sea para no perder esas pocas ganancias que estamos logrando, pero en realidad podríamos obtener muchos mayores beneficios si la mantuviéramos por más tiempo en nuestro poder, aquellos instrumentos o acciones o divisas o pares de divisas, en fin, en los cuales nosotros estamos invirtiendo. Entonces, también seremos víctimas del miedo y de la impaciencia si hacemos trading arriesgando un dinero que no podemos permitirnos perder. Entonces, por ejemplo, entre todos los asistentes, yo les pregunto si a ustedes les ha sucedido eso, ¿no? Quizás ya están ganando un poco y prefieren cerrar la operación o vender antes de que el mercado dé la vuelta y pues las pocas ganancias que tenían se disuelven, se desaparecen, se esfuman y entran en terreno negativo. Sin embargo, lo ideal es que cerremos rápido, cerremos pronto la operación si es que las pérdidas se comienzan a generar y más bien cuando las ganancias se están empezando a generar es cuando deberíamos esperar un poco más a que los precios nos beneficien y vayan en la tendencia que nos favorecen. Yo creo que de alguna manera a todos nos ha pasado eso, ¿no? Bueno, ¿qué opinan? De repente pueden darnos su opinión Cristian, Jaime, Joni, José, Juan, Juan Ignacio, Ricardo, en fin. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Bien, mientras tanto vamos avanzando con el tema y podemos mencionar que la codicia, por ejemplo, es otro obstáculo que se nos presenta y que tenemos que saber lidiar con él, ¿no? El buen trader no se embanece cuando tiene éxito y más bien reflexiona cuando se equivoca ¿para qué? Para corregir sus errores. Siempre busca qué aprender del éxito o de aquellos errores que ha cometido. Eso es bastante importante. La codicia puede llegar a ser nuestro peor enemigo, por lo que tenemos que saber en qué momento parar y llevarnos las ganancias que hasta ese momento hayamos obtenido. Los operadores que tengan experiencia en el mercado saben que cuando las cosas van bien hay que tomar el beneficio y retirarse. El riesgo de no retirarse a tiempo puede terminar con un resultado devastador si se produce un cambio rápido e inesperado de los mercados. Estas cosas de medir exactamente dónde salir, ya sea en un panorama positivo o igualmente en el caso de que el mercado no nos favorezca y estemos en terreno negativo, se va logrando con la práctica, con la experiencia y no solamente, como les digo, poniendo a prueba nuestro método o llevándolo a cabo ya adelante, sino también en base a la experiencia y en base a nuestro perfil. Entonces eso es bastante importante. La superación de un duro golpe no es algo sencillo, como es lógico, pero aún lo es más superar la codicia, puesto que debemos saber cuándo es mejor retirarse y disfrutar del beneficio alcanzado. Lo más recomendable es identificar la sensación de avaricia, tomando la decisión de que no tomemos que ganar un poco más, hay que ganar un poco más, sube el precio, llega a ese nivel, sigo esperando a que suba un poco más, quizás lo logro y finalmente cuando voy cediendo a esa sensación de avaricia, de codicia, el mercado puede dar la vuelta y el plan inicial que teníamos lo habíamos dejado, no habíamos sido disciplinados y cuando el mercado comienza a girar en otra tendencia, pues ahí vienen los problemas. Hay que continuar con un plan de trading racional, puesto que la avaricia puede llevarnos a excesos en el trading, algo similar a la famosa adicción al juego que debemos nosotros evitar. La avaricia es una emoción muy habitual, prácticamente todo el mundo quiere ganar más y más con el mínimo esfuerzo posible y si es más rápido, pues mucho mejor, pero realmente hay que saber medir eso, hay que saber controlar y sobre todo hay que saber identificar cuándo somos presa de ello. La avaricia, pues, hará que negociemos en exceso y que tomemos demasiado riesgo, por lo que en vez de ayudarnos a obtener beneficios, acabará con nuestra cuenta de trading. Nos empuja a entrar en el mercado, a abrir posiciones sin control, a no ser pacientes esperando por las oportunidades adecuadas. También nos empuja a mantener, digamos, abiertas posiciones ganadoras más tiempo del necesario, con la idea de ganar más todavía. Bueno, y una manera de identificar si somos presas de esa codicia, de esa avaricia, es ver si no está sucediendo uno de los siguientes casos que yo les voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, si nos metemos a abrir posiciones todos los días, o si cuando no las encontramos nos sentimos frustrados o incómodos, ¿no? Ese sería un caso, ¿no? Otro caso sería si nos sentimos furiosos al darnos cuenta de que hemos dejado pasar una buena oportunidad de trading. Otra situación es cuando, por ejemplo, estamos tomando un riesgo alto para conseguir mayores beneficios. Otro caso es si nuestros objetivos son duplicar o triplicar nuestra cuenta en el menor tiempo posible, en lugar de ir avanzando de forma lenta, pero segura. Otra situación, otro caso, otro punto es importante en este momento, si tratamos de cambiar nuestro sistema, o probamos nuevas estrategias, pero con frecuencia, porque creemos que no estamos abriendo las suficientes posiciones todos los días y que esto limita nuestros beneficios, ¿no? Nosotros a veces somos víctimas de querer abrir, de ese afán de querer abrir permanentemente nuevas posiciones, y no solamente una tras otra, sino que simultáneamente. De manera que eso nos conlleva a nosotros a aumentar los niveles de riesgo y por lo tanto las pérdidas pueden ser mayores. Otro punto importante que suele suceder es la experimentación del estrés, que puede afectar nuestro buen juicio y perjudicar también nuestra operativa, por lógica, ¿no? El estrés se presenta en muchos de nosotros. Es lógico evitar operar en momentos de estrés, un problema o una preocupación familiar o laboral, puede inublar nuestro buen juicio y afectar nuestras operaciones. Es más probable tomar decisiones informadas y prudentes cuando estamos tranquilos y pensamos con claridad. Algunas formas de reducir nuestro nivel de estrés son, por ejemplo, elaborar un plan de trading y ceñirnos a él, ser disciplinados, no salirnos a cada rato de esa línea. Un plan de trading es una forma de tomar decisiones evitando las reacciones emocionales. Todo lo que tiene que hacer es implementarlo sin ningún tipo de sentimiento. De acuerdo a nuestro perfil, de acuerdo a nuestra forma de ser, también nosotros podríamos, digamos, optar por una determinada técnica de trading. Por ejemplo, tenemos que podemos hacer trading con noticias, trading de rompimientos, trading de tendencias, en fin. Por ejemplo, el trading de noticias se basa en indicadores fundamentales, principalmente lo más importante según el calendario económico, como las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. También podemos optar por un trading de rompimientos, es decir, aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes o de resistencias, los cuales usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad. También podemos optar por el trading de la acción del precio, es decir, análisis de los movimientos pasados del precio sin el uso de ningún indicador más, ya que el precio es de por sí el indicador que mejor podemos utilizar. También podríamos optar por el trading con seguimiento de tendencia, que consiste en entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general, se usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida. O el swing trading, que utiliza gráficos que la cotización dibuja sesión a sesión para detectar las tendencias, ya sea alcistas, bajistas o siguiendo al mercado. Entonces, si por ejemplo yo soy una persona quizás muy ansiosa, quizás la alternativa podría ser subirme a una tendencia de mediano plazo, de manera que no tengo que estar permanentemente pegado a la pantalla para revisar los precios constantemente, y de esa manera me libero un poco de esa ansiedad que es característica en mí, y puedo hacer el trading de esa manera. Si yo soy una persona mucho más arriesgada, me gusta la adrenalina, entonces podría optar por un sistema que me permita hacer un trading intradía y poder aprovechar las oportunidades que se presentan en el transcurso de cada sesión. Entonces, nosotros podemos adaptarnos a un determinado sistema según las características de nuestra personalidad. Otra forma de reducir el estrés es que invirtamos con un número de operaciones razonables. Un número de operaciones menor indica que no debemos preocuparnos por cada pequeña operación. Ninguna operación debe provocarnos una cantidad excesiva de estrés. Si nos pegamos a la pantalla de nuestro ordenador o de nuestra computadora por miedo a cada movimiento, el mercado nos estará diciendo que reduzcamos nuestras operaciones hasta un tamaño que nos resulte más cómodo. Algunas personas son más tranquilas comparadas con otras simplemente por la naturaleza humana, pero el mundo de las operaciones financieras puede ser frenético para la mayoría. Con el ritmo de los mercados es demasiado, busquemos estrategias para mantener la mente fría y los nervios calmados. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo bien, todo claro? Bien, otro punto importante es la esperanza, que generalmente se presenta cuando estamos perdiendo, cuando el mercado está en contra nuestra, sentimiento que suele aparecer cuando estamos perdiendo los mercados y poco práctico para cualquier trader o para cualquier inversionista. En el mundo del trading o las inversiones financieras, la esperanza es poco práctica. Creo que en algún momento todos los operadores, todos los traders las hemos experimentado. Está bien ser optimista, pero también es bueno mantener ese estado bajo control. ¿Por qué? Porque hay que confrontar la esperanza con la realidad de cuando se está operando online. Los operadores con frecuencia suelen caer en la trampa de una esperanza de que los precios mejorarán a favor nuestro, algo que por desgracia no siempre ocurre cuando uno desea. Por eso, en gestión de capital, se suele recomendar vender o cerrar nuestra posición con pérdidas pequeñas antes que éstas crezcan a tal punto que después se conviertan en una pesadilla. Y más bien, cuando estamos ganando, dejar que éstas corran un poco más. Por ejemplo, en mi caso, quien les habla, tiene más de 20 años en los mercados, especialmente en el tema de acciones. Y yo recuerdo, les hablo del año 1996, cuando yo de manera muy precaria, de manera, digamos, con mucha falta de conocimiento de los mercados, con falta de experiencia, recuerdo mucho que invertí sin diversificar, simplemente metí todo mi capital en unas acciones de una empresa de alimentos. El precio se me cayó y yo, pues, mantenía la esperanza de que se recuperaran en corto tiempo. Sin embargo, los precios fueron cayendo más. Recuerdo que los compré alrededor, estoy hablando en soles, acá en Perú, al precio de 2 soles 14. Al día siguiente se me cayeron a 2.11. Después, progresivamente, a 2.08, 2.05, 2 soles. Y yo dije, pues, máximo será 2 soles. Después se recuperarán. Al día siguiente de los 2 soles, estuvo en 1.95, 1.90, 1.80, 1.50, pasaron los días, 1.30, y cayeron hasta el precio de 1.20, 1.20. Recién en ese momento, yo me puse a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Cuando esa pregunta, deberíamos habernos planteado, incluso antes de abrir la operación, antes de comprar, yo me planteo, antes de comprar, ¿a qué precio voy a salir como ganador? Pero también me planteo la pregunta, ¿a qué precio salgo, en el caso de que salga como perdedor? Si el precio va en contra de mis intereses. Entonces, si yo me hubiera planteado esa pregunta antes, pues, yo hubiera dicho, puedo perder un 5%, y por lo tanto, si el precio empieza a caer, máximo me permito perder 5%, es decir, cerrar con rapidez esa operación, para no perder más de la cuenta. Estamos hablando de, ya un poco de gestión de capital. Pero no, dame la pregunta, cuando ya estoy encadenado, prácticamente, ¿no? Entonces, además, yo había invertido en, con todo mi capital, que era lo peor, ni siquiera había diversificado. Bueno, lamentablemente, suelen cometerse ese tipo de errores, cuando no es principiante. Para mi suerte, pasó el tiempo, y el precio se fue recuperando, se fue recuperando, se fue recuperando, comenzó a subir, 1.50, 1.70, 1.80, llegó aproximadamente a 2 soles, y por ahí, más o menos, vendí estas acciones. Sí perdí, pero no perdí mucho. Pero, ojo, no debía haberme permitido, ese castigo, que duró 6 meses, esperando, todos los días, ansiosamente ver, cómo se recuperaban, si es que se recuperaban los precios. Nosotros debimos, habernos planteado, la pregunta, ¿a qué precio salgo, en el caso que el mercado, sea desfavorable para mí? ¿Sí? Entonces, en estos casos, nosotros debemos actuar de esa manera, ¿no? Yo he tenido suerte en ese caso, relativa suerte, si bien es cierto, perdí un poco, pero, pero tuve la suerte, de que se recuperaran. Normalmente, la esperanza, no funciona en estos casos, ¿por qué? Porque nos desesperamos, precisamente, y al ver que el precio, está a mitad de precio, pues cerramos la posición, y prefiero olvidarme del asunto, y abrir una nueva operación, esperando recuperar lo perdido, ¿no? Así que, ojo, ustedes, antes de entrar al mercado, fíjense, piensen, ¿a qué precio van a salir como ganadores? No cuando ya esté corriendo el mercado, sino antes de abrir la operación, y a qué precio saldrían, en el caso que el mercado no les favorezca, para no sufrir una caída tan grande, cuando ya no tengan opción a reaccionar. Otro punto importante, es la lamentación, ¿no? El arrepentimiento, es un motivo de desmotivación, para el trader, para el inversionista, y suele experimentarse, cuando por lo general, no seguimos un sistema de trading, ¿no? Aunque las emociones, y los remordimientos, son imposibles de perderlos, hay que intentar controlarlos, pues son peligrosos, especialmente, cuando debemos tomar decisiones. El arrepentimiento, es un factor desmotivador, que incluso llega a frustrar operaciones, o el futuro de nuestro trading. Lo mejor es mantener una disciplina, a la hora de optar, que es lo que hacen los traders de éxito, ¿no? Entonces, si nosotros experimentamos, uno de estos sentimientos, como la lamentación, o el enfado, que lo vamos a ver posteriormente, yo, como experiencia, les podría decir, que lo mejor, es, no hacer nada, ese día, en ese momento, o esa sesión, y esperar al día siguiente, para abrir una nueva operación, cuando estemos más tranquilos, más calmados. No es bueno invertir, o abrir una posición, o entrar al mercado, cuando tenemos una emoción de lamentación, porque hemos fallado en una determinada operación. No es bueno. Lo mejor es tranquilizarnos, dejar que pase ese mal momento, quizás al día siguiente, con la cabeza más fría, la mente más fría, decisiones más frías, y empezar, desde ahí, nuestra nueva historia. ¿Sí? El enfado. Como regla, deberíamos evitar, las reacciones irreflexivas. Así, por ejemplo, nunca deberíamos intentar, volver al mercado, después de una operación con pérdidas. ¿No? Particularmente, les puedo hablar un poco también de mi experiencia, y comentarles que ese punto, este punto del enfado, también tiene mucho que ver con el carácter, y el temperamento de cada uno. Yo estuve en el quehacer bursátil, desde el año 1993, y en aquellos años, para comprar acciones de los clientes, normalmente los operadores, o agentes de bolsa, lo hacían a viva voz, desde dentro del recinto bursátil, y nosotros, como clientes o inversionistas, teníamos, nuestro espacio, dentro del local del broker, de manera que, entre todos nosotros, los clientes, podríamos apreciar, y ser testigos, de las, digamos, diversas emociones, como alegrías, tristezas, por los aciertos, y errores, que experimentábamos. Entre esos hechos, recuerdo mucho, a un amigo inversionista, que luego de padecer, viendo cómo sus acciones, bajaban de precio, decidió finalmente, dar la orden a su operador, de venderlas, asumiendo sus pérdidas. Pero lo peor, estaba por venir, y es que, lleno de rabia, y con muchas ganas, de desquitarse, y tomarse la revancha, inmediatamente ordenó, una nueva compra, de otras acciones ya. No pasaron muchos minutos, y estas acciones, también empezaron, a caer, ante el rostro, totalmente desencajado, del amigo, a quien todos, mirábamos de reojo. Nuevamente vendió, perdiendo, en tan solo, un periodo corto. Bueno, en ese momento, este amigo, se fue al baño, y cuando regresó, se notaba, que se había echado, agua a la cara, y estaba con los ojos llorosos. Bien, este es un claro ejemplo, de lo que puede suceder, cuando invertimos, con enfado, con rabia, con ganas de desquitarnos, de vengarnos del mercado, de tomarnos la revancha, pues no lo hacemos, con raciocinio, sino con la cabeza caliente, ¿no? Entonces, evitemos esas cosas, ¿no? Dejemos que pase esa rabia, dejemos que pase ese enfado, dejemos que nuestra mente, se calme, para volver a entrar, a los mercados. De lo contrario, algo como lo que nos sucedió, con este amigo, es muy probable, que se repita con nosotros. Algunas veces, podemos sentirnos molestos, con nosotros mismos, por haber tomado, una decisión errónea, podemos considerarlo, como una experiencia, dado que nadie, puede hacerlo correcto, todo el tiempo, y como moraleja, nos queda, que todos podemos aprender, de nuestros errores, para evitar repetirlos, en el futuro, ¿sí? Así que, nada de hacer, algo con la cabeza caliente, sino hasta el día siguiente. Desviarnos del plan trazado, también es un factor importante, dentro de nuestro trading, sentirnos tentados, a salirnos del plan, es normal, pero nosotros, tenemos que, mantenernos firmes, crear un plan de trading, es importante, pero no vale de nada, si constantemente, nos desviamos del camino, que nos hemos trazado, previamente. Todos los días, podemos sentirnos tentados, a ignorar, nuestro plan de trading, y seguir, un poco más, con una determinada operación, o entrar directamente, en otra. Pero si realmente, nos tomamos, el tiempo necesario, para desarrollar, nuestro plan de trading, debemos tener fe, en que, será, el mejor enfoque, para nosotros. Incluso, el mejor plan de trading, sigue siendo, solo una guía, pero cuando, cuanto mejor sea, digamos, esta guía, y cuanto más, la sigamos, y seamos, más disciplinados, mayor será el éxito, que obtengamos, a la larga. Disciplina, un término importante, palabra clave, e importante, en nuestro trading. Hay que ser disciplinados, hay que mantenernos, fiel a nuestro plan de trabajo, a nuestro plan de inversión, a nuestra estrategia, que nos hemos planteado. No nos salgamos, no nos desviemos, cuando estemos, dentro del mercado. Si nosotros, nos hemos fijado, por ejemplo, salir a un determinado precio, en el caso llegue, y se cumple, en nuestro objetivo, no esperemos, a que suba más, así suba, no esperemos, porque nosotros, ya nos hemos planteado, salir a un determinado, precio, a un determinado objetivo. Objetivo logrado, cerrar la operación. No nos dejemos llevar, por otro, sentimiento, como la avaricia, o la codicia, que lo hemos, mencionado anteriormente. Así que, ojo con eso. No llevar un registro, también, es algo importante, sin un control, de nuestras operaciones, pasadas, podemos caer, en el error, de repetir, aquellas operaciones, que nos causaron, pérdidas. Un registro detallado, de nuestras operaciones, puede suponer, muchas ventajas. Puede mostrar, cuando teníamos razón, en el pasado, y cuando estábamos, equivocados. A pesar de ello, la mayoría, de los inversores, no sacan provecho, de esas oportunidades, de aprendizaje. nosotros, debemos, valorar mucho, el hecho, de que seamos capaces, de echar un vistazo, a las experiencias, pérdidas, habiendo anotado, lo que pasó, en el mercado, qué operaciones, realizamos, cuáles fueron, nuestros beneficios, a cuánto ascendieron, cuánto fueron, nuestras pérdidas, e incluso, cómo nos sentimos, al realizar, y terminar, cada una, de esas operaciones. Un registro, o agenda, de operaciones, puede ser, una herramienta, una herramienta, muy útil, y descuidarlo, es uno de los errores, más comunes, más frecuentes, y costosos. Por ejemplo, en el caso, de las acciones, yo particularmente, lo que siempre, he hecho, es, antiguamente, en una hoja simple, con el tiempo, en una hoja de cálculo, de Excel, apuntar, el nombre, de las empresas, en cuyas acciones, yo, he solido invertir, entonces, pongo el nombre, de la empresa, y luego, en el encabezado, pongo, el día del mes, por ejemplo, estamos en el mes de octubre, pongo arriba, octubre, día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, y así, hasta el último día de octubre, y en cada cuadrito, voy colocando, el precio de cierre, de cada una, de estas acciones, es decir, el último precio, de cada día, de esa manera, yo me voy familiarizando, también con los precios, ¿no? y a la vez, que, también, voy haciendo, voy haciendo un backtesting, es decir, un registro, de mis operaciones, para saber, en cuál es acierto, en cuál es acierto más, si hay por ahí, una opción fallida, cuál fue el motivo, por el cual, creo yo, que he perdido, porque uno, por los años, que tenga, en los mercados financieros, eso no nos hace, a nosotros, infalibles, y siempre, adecuándonos, a los, a los, a los nuevos cambios, que realiza, el mercado, ¿no? Entonces, eso también, es bastante importante, el exceso de análisis, también, nos puede llevar, a una parálisis, ¿no? Un exceso de análisis evita la acción, y aumenta la incertidumbre, todo inversor de éxito, sabe, que dispone, de unas pocas formas, básicas, y sencillas, para terminar, si debe comprar, si debe vender, si debe conservar, lo que tiene, o ignorar, supuestas oportunidades, que no lo son, en realidad, no se complica, con fórmulas matemáticas, complejas, y más bien, siempre está dispuesto, a limitarse, a actuar, bajo sus mismos patrones, y a esperar tranquilo, a ver, qué sucede, ¿no? Por ejemplo, en el análisis técnico, existen muchas herramientas, hay, como más de 50 herramientas, que nosotros podemos escoger, tomar en cuenta, y hay, traders, que, que prácticamente, de ese total, de herramientas, que nos proporciona, el análisis técnico, pues utiliza casi todas, de tal manera, que los gráficos, se convierten, en una, en una, en una imagen, totalmente distorsionada, totalmente confusa, con muchos análisis, con muchos, con muchos detalles, que termina, por confundirnos, y no hacer efectiva, oficiente, el resultado, de nuestra operativa, mientras más simple, y mientras más sencillo, sea, nuestra, nuestro método, nuestro sistema, de trading, es mejor, el análisis técnico, podemos optar, por unas, tres, o máximo, cuatro herramientas, que simultáneamente, las podemos, utilizar, y de ello, sacar, una manera, de hacer trading, si hay 50, no utilicemos, pues las 50, ¿no? vamos a terminar, totalmente confundidos, y nuestro análisis, va a terminar, por, paralizarnos, a la hora, de querer hacer, algo, positivo, el sesgo, de anclaje, de la psicología, del trading, de forex, o en general, de los mercados, se basa, en la necesidad, de predecir, los movimientos, de las divisas, muchos operadores, creen, que si un patrón, o un indicador, se presenta, su resultado, sobre los precios, del mercado, será igual, que en el pasado, lamentablemente, el futuro, no está escrito, y no hay ninguna, manera confiable, de saber, qué es lo que ocurrirá, a continuación, en mercado de divisas, o en mercado, de valores, el sesgo, de anclaje, tiene sus orígenes, en la tendencia humana, de preferir, lo conocido, y confiable, e ignorar, lo nuevo, por temor, esta clase, de mentalidad, puede llevarnos, a confiar, erróneamente, en información obsoleta, que nos puede generar, malos resultados, en nuestras operaciones, afortunadamente, existe, una manera efectiva, de combatir, este sesgo, no le tengas miedo, a lo desconocido, el mercado de divisas, o el mercado de valores, se encuentra, en cambio, constante, por lo que es común, que aparezcan, cosas nuevas, que seguramente, debemos conocer, para alcanzar el éxito, no olvidemos, que la información, o la paleta, puede llevarnos, a operaciones, con pérdidas, debemos intentar, evitar, incluir, nuestros sentimientos, en la toma, de decisiones, algunos inversores, o traders, cometen, en el error, de quedarse, anclados, a unas acciones, que fueron rentables, en el pasado, sin considerar, la situación actual, solo, porque, un instrumento, haya funcionado, bien, en el pasado, no significa, que automáticamente, vaya a ser, rentable, en el futuro, por desgracia, las divisas, los índices, las acciones, no recuerdan, aquellos buenos tiempos, igual que nosotros, y por supuesto, al mercado, no le importan, las imposiciones personales, que podamos tener de él, entonces, cuando nosotros, hablamos del sesgo, de anclaje, nos referimos, a un peso, desproporcionado, que le damos, a una fórmula, que nos dio resultado, en el pasado, pero, nos cegamos, al creer, que el mercado, nunca cambiará, que siempre, se comportará, de la misma manera, y que repetiremos, siempre con éxito, la misma fórmula, en esencia, si la fórmula, es buena, y nos genera, operaciones exitosas, a buena hora, pero lo que tratamos, de decir aquí, es que siempre, debemos estar alertas, pues el mercado, es cambiante, y nada, es infalible, y por tanto, debemos ser flexibles, a ciertos cambios, a esos cambios, del mercado, modificaciones, en nuestro sistema, para pulirlo, permanentemente, adecuándonos, precisamente, a esos cambios, que se presentan, en el mercado, de divisas, en el mercado, de valores, en los mercados financieros, ¿sí? ¿todo claro? ¿alguna pregunta? ¿cómo manejar las emociones, en el trading? Buena pregunta, en primer lugar, es importante, conocernos, a nosotros mismos, ¿no? Identificar, nuestro perfil psicológico, de esa manera, nosotros, podemos trabajar, de manera mucho más coherente, de manera mucho más disciplinada, y manteniendo siempre, un nivel, de tolerancia, el autoconocimiento, pues, es, muy necesario, a la hora de operar, ¿no? Conocer nuestro perfil psicológico, además, de nominar las emociones, reacciones, y nuestros propios límites, la disciplina, es necesaria, y también, tener una tolerancia, al riesgo, cuando se hace trading, la tolerancia, al riesgo, fundamentalmente, es el grado de exposición, a la inversión, que estamos dispuestos, a asumir, la comprensión realista, del mercado, valorar la relación, riesgo, recompensa, y esas decisiones, instantáneas, que hay que tomar, afectan, a la tolerancia, al riesgo, otro factor, a considerar, es la cantidad, de dinero, con la que, estaremos cómodos, si perdemos, en caso, de que los mercados, no funcionan tal, y como nosotros, lo esperábamos, la gestión, de las emociones, mientras operamos, es algo muy importante, el trading, puede generar, mucho estrés, especialmente, cuando las condiciones, no son beneficiosas, para nuestros intereses, muchos traders, caen en el error, de tomar, decisiones, irracionales, o sobre la marcha, que al final, terminan siendo negativas, cuando se producen, reacciones, desde las emociones, esto significa, que hubo una mala operativa, mientras que tomar decisiones, con la debida información, suele ser positivo, la mayor parte, de los operadores, experimentamos, estas sensaciones, y la mayor parte, de los operadores, experimentados, optan por tomar, decisiones calculadas, en cada operación, no confiando, en decisiones espontáneas, ojo, no confiando, en decisiones espontáneas, que pudieran perjudicarles, normalmente, la mayoría, de los brokers, ofrecen, a todos sus operadores, tanto si son principiantes, como si tienen, una mayor experiencia, la oportunidad, de poder practicar, en una cuenta, demo gratuita, esto posibilita, no posibilita, nosotros contactar, con el equipo, de atención al cliente, para facilitar, que las emociones, estén más controladas, precisamente, Antitrapes, ofrece la posibilidad, de practicar, en una cuenta demo, con tan solo, registrarse, a través de su página web, y poner a prueba, nuestro sistema de trading, irlo puliendo, hasta sentirnos seguros, de abrir luego, ya una cuenta real, lógicamente, con dinero real, la cuenta demo, ayuda a practicar, con las operaciones, y poder, ingresar, a los mercados, sin que se produzca, ningún riesgo, para el capital personal, una vez, dicho esto, debemos mencionar, que cuando se tiene, una cuenta real, la reacción emocional, es diferente, pero donde se, donde la base, digamos, siempre, será la misma, planificar, cada operación, ayuda al trader, a tener, más posibilidades, de éxito, si nosotros, tenemos un plan de trading, no habrá desviación, incluso, en los cambios de mercado, que infundan, mayor angustia, operar, sabiendo, que el mercado, que el broker, en el cual, con el cual, nosotros estamos trabajando, está regulado, también es muy importante, ¿no? ActiveTrades, es un broker, absolutamente regulado, y nos da la confianza, de poder, operar, con la mayor tranquilidad posible, y eso es, muy importante, para el trader, le genera, una actitud positiva, con la que nosotros, podemos, estar preparados, para operar, de la mejor manera, en los mercados, ¿no? Tomar en cuenta eso, ¿no? A trabajar con un, con un broker, regulado, con todas las de la ley, podemos decir, también, que para tener éxito, en el trading, hay unos factores, fundamentales, que dependen, directamente, de nosotros, el primer factor, es el conocimiento, y la experiencia, que se consiguen, con dedicación, y mucha práctica, y el segundo factor, está, en nuestra mente, y en nuestra actitud, con el adecuado control, de nuestras emociones, el camino, hacia el éxito, en el trading, no es distinto, de muchas otras facetas, de nuestra vida, por ejemplo, si practicamos un deporte, además, de muchas horas, de práctica, es imprescindible, una buena preparación, psicológica, y mental, para hacer frente, a las oportunidades, sacrificios, obstáculos, victorias, fracasos, igual, para el trading, la psicología, del trading, es vital, para cualquier, principiante, que debe desarrollar, su propia estrategia, de inversión, mientras aprende, a lidiar, con estos factores, emocionales, pero al mismo tiempo, también es importante, para los traders, profesionales, que deben permanecer, psicológicamente, fuertes, y no perder la disciplina, para poder ser, consistentes, y rentables, durante años, ¿no? Esto, hay que tomar en cuenta, porque, también, influye, en nuestra operativa, no tomar, decisiones, intempestivas, ¿no? Como ya lo hemos desarrollado, o lo hemos mencionado, en algún momento, de esta charla, las decisiones, intempestivas, espontáneas, que salen, fuera de nuestro, de nuestro sistema, afectan, a nuestra operativa, ¿no? Sucede, cuando nuestra posición, es perjudicial, por lo general, cuando estoy perdiendo, quiero, cambiar, desviar, distorsionar, el sistema, que estoy empleando, en busca de cambiar, esa situación, desfavorable, que estoy experimentando, y queremos revertir, esa situación, con decisiones, sobre la marcha, ¿no? Evitemos, afrontar, adecuadamente, las operaciones, perdedoras, cuando la mayoría, de traders, caen, en una mala racha, de operaciones, perdedoras, tienden, a culparse, a sí mismos, y tratan, de cambiar, la estrategia, creen, que estas pérdidas, se producen, porque hay algo, que está mal, que han hecho mal, o que su sistema, digamos, que no es bueno, si estás cambiando, de sistema, constantemente, es imposible, saber, lo que funciona, y lo que no funciona, se trata, digamos, no se trata, digamos, de no cambiar, nunca nada, sino de hacerlo, con criterio, perder, es parte, del trading, como en cualquier negocio, en algún momento, en algún negocio, en el que estés, siempre va a haber un tropiezo, o sea, y el trading, es de la misma manera, se comporta de la misma manera, vamos a experimentar lo mismo, es totalmente normal, e incluso los traders, más experimentados, con estrategias ganadoras, pierden, con algunas de sus operaciones, porque es parte, del negocio, debemos desarrollar, nuestra tolerancia, al respecto, una tolerancia, al error, evitar el miedo, y aceptar, las pérdidas, que se pudieran suceder, como parte del aprendizaje, y del camino, para convertirnos, en traders rentables, ¿sí? Afrontar adecuadamente, las operaciones ganadoras, ¿no? Lo contrario, unas cuantas posiciones ganadoras, digamos, que se nos pueden subir a la cabeza, y autoconvencernos, de que nuestro sistema de trading, es infalible, que somos unos cracks, del trading, que tenemos un don, para esto, y que somos inmunes, a las pérdidas, a nadie, nos gusta perder, pero cuando empezamos, podemos incluso, llegar a ser positivos, para que nos demos cuenta, de que el trading, implica riesgos, y que es muy fácil perder, el exceso de confianza, puede ser, nuestro peor enemigo, pondremos en juego, más dinero, y asumiremos, más riesgos, de los convenientes, creeremos, que el mercado, cumplirá con nuestros pronósticos, y seremos incapaces, de reaccionar, ante los errores, que cometamos, así que, cabeza fría, y asumamos, de la mejor manera, con tranquilidad, las buenas experiencias, que consigamos, sobre reaccionar, ante las ganancias, cada operación, ojo, es una historia nueva, cuidado, con el excesivo entusiasmo, siempre que consigamos, un beneficio significativo, con una operación, nos sentiremos complacidos, e incluso, eufóricos, es importante, que seamos conscientes, de que esto puede afectar, nuestra percepción, del mercado, e influir, en nuestros actos, especialmente, en relación, con las posiciones futuras, cuando hablo, hablo de posiciones, para aquellas personas, que entraron después, me refiero, a las inversiones, posición, sinónimo, prácticamente, de inversión, después, de obtener, algo de éxito, siempre, corremos el riesgo, de precipitarnos, hacia una nueva, posición, que no sea, tan favorable, basada en el entusiasmo, y la moral alta, recordemos, que eso, de tener, buena racha, es relativo, no es tan así, solo, porque hayamos tenido, unos cuantos éxitos, no significa, que estemos destinados, a obtener beneficios, con todo lo que hagamos, solo, una buena estrategia, de operaciones, nos ayudará, a mantener, nuestra rentabilidad, a largo plazo, inmediatamente, después, de obtener ganancias, es un buen momento, para nosotros, para relajarnos, y plantearnos, con detenimiento, nuestra estrategia, de operaciones, todas las nuevas, posiciones, que abramos, en ese momento, deben estar, en línea, con nuestro plan, de trading, y no ser, resultado, del éxito previo, no, tomemos nuestro tiempo, con calma, no, hay que hacer eso, no hay que enamorarnos, pues, de nuestras acciones, de nuestras divisas, del instrumento financiero, en el cual, nosotros, estamos invirtiendo, no, o, o quedarnos, con, con esas acciones, y van subiendo, no, hay que saber, vender, hay que saber, salir del mercado, hay que saber, cerrar la operación, en el momento adecuado, no, esto viene, como consecuencia, de lo que anteriormente, hemos estado mencionando, y, protejámonos, simplemente, de ser fríos, y no, de encariñarnos, con aquel instrumento financiero, que nos ha dado, buenas satisfacciones, y, en mérito a ello, en mérito, a ese cariño, que le tenemos, a ese instrumento financiero, vendámoslo, ¿no? Terminó el amor acá, y vendamos, esa acción, vendamos, esa divisa, vendamos, esa, commodity, en un buen momento, llegó el momento, realmente, de vender, porque llegó el momento, realmente, de salir, y, llevarnos los beneficios, a nuestros bolsillos, positivamente, es importante, estar convencido, de alcanzar, nuestro éxito, ¿no? Parece, lógico, obvio, pero hay que decirlo, el pensamiento positivo, funciona, y cuando pensamos, en positivo, y seguimos nuestra estrategia, de trading, conseguiremos, más operaciones exitosas, en cambio, si nuestro pensamiento, es negativo, nos arrastrará, a cometer muchos errores, seremos presa, del miedo, o de la ira, y difícilmente, podemos, aprender, analizar, o actuar, con objetividad, en ese estado, pensamos en cualquier deporte, ¿crees que, a un jugador, de baloncesto, le aportará, algo positivo, estar pensando, para sí mismo, que no va a ser capaz, de encestar, en un futbolista, que le entran, las dudas, cuando va, a patear, un penal, un ciclista, en plena subida, no confía, en que le llegarán, las fuerzas, un atleta, que no está convencido, de que va a ser capaz, de mejorar sus marcas, esta es la mejor receta, para fallar, por eso, en cualquier deporte, es muy importante, un lenguaje, interior positivo, para generarse, autoconfianza, lo mismo sucede, en el trading, sé consciente, de lo que puedes, y no puedes controlar, por mucho, que nos empeñemos, no podemos controlar, muchas cosas, del mercado, del trading, por mucho, que nos empeñemos, no podemos controlar, cómo va a reaccionar, el mercado, si una operación, será ganadora, o será perdedora, el mercado, lo componen, millones de personas, y sistemas automáticos, que toman decisiones, y ejecutan, sus operaciones, sin que nosotros, podamos incluir, en ellos, pero lo que sí, podemos controlar, es a nosotros mismos, a nuestra forma, de actuar, cómo buscamos, las oportunidades, de inversión, en qué nos basamos, para tomar nuestras, decisiones de trading, cómo limitamos, los riesgos, por operación, cómo establecemos, nuestros objetivos, de beneficio, cómo abrimos posiciones, cuándo las cerramos, etcétera, 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 centrémonos, en estos aspectos, que podemos controlar, y no caigamos, en la obsesión, con los resultados, no podemos controlar, los resultados, lo valioso, en el trading, no son los resultados, individuales, de cada operación, sino tener, un sistema rentable, y consistente, debemos tratar, siempre de, relativar, o relativizar, el resultado, y centrando, más bien, en nuestro sistema, ni las pérdidas, quieren decir, que nuestro sistema, sea malo, y que no sirve, y que es mejor, que nos dedicamos, a otra cosa, ni los beneficios, nos convierten, en unos maestros, de los mercados, poseedores, de un sistema infalible, así que, debemos controlar, nuestras emociones, en ese aspecto, aprender de las pérdidas, la mejor manera, de protegernos, a nosotros mismos, ante las emociones, que tengamos, en nuestras decisiones, es tratar al trading, como una empresa, nosotros necesitamos, crear un plan detallado, de trading, y una estrategia, detrás de cada posición, que tomemos, de cada posición, que realicemos, y seguir las reglas, de nuestro plan, hasta los mejores traders, como ya lo dije, sufren pérdidas, forma parte del negocio, forma parte, de ser un trader, lo más importante, cuando sufrimos, una pérdida, es aprender, de esa pérdida, no repetir, los mismos errores, y continuar, hacia la oportunidad, esto es muy importante, y bueno, la paciencia, también, es un punto, que debemos, tener en cuenta, efectivamente, la paciencia, es una virtud, que se aprende, fundamentalmente, a través, a través de la experiencia, después de iniciar, una pasión, debemos, darle tiempo, al mercado, para que reaccione, y evitemos, ser impacientes, y vender, o cerrar la pasión, antes de que el mercado, haya tenido tiempo, para evolucionar, ¿no? Si nosotros, perdemos, una oportunidad, pues simplemente, dejémosla pasar, es mucho mejor, que nos apartemos, como si esperemos, a que aparezca, la próxima señal, evidente, en lugar de iniciar, una operación, cuando ya ha pasado, el momento, ¿no? Si se nos pasó, una oportunidad, si nos da, una pequeña bronca, pues, ya fue, ya pasó, no es la única, oportunidad en la vida, hay otra, que se va a presentar, más tarde o mañana, así que, atención con eso, ¿no? A tener paciencia, a tener paciencia, en el trading, y a manera de conclusión, lo que nosotros, podemos mencionar, a lo largo de esta charla, son algunos puntos, que para nosotros, son básicos, ¿no? Si queremos tener éxito, en el trading, tener confianza, y no ser presas, de las emociones, la recomendación es, formarnos, educarnos, informarnos, la persona, que está mejor preparada, mejor informada, mejor educada, la que presencia, webinarios, la que participa en cursos, la que va a charlas, la persona, que siempre, está tratando de aprender, y siempre está informada, pues, de manera automática, eso, nos va a proporcionar, a nosotros, una gran dosis, de confianza, porque vamos a entrar, al mercado, con la certeza, de que sabemos bastante, de que sabemos mucho, de que hemos, nos hemos informado bastante, de que hemos aprendido, de otras personas, ¿sí? La disciplina, como segundo punto, muy importante, la disciplina, para mantenernos firmes, para mantenernos leales, a nuestro sistema de trading, no desviarnos de él, bajo ninguna circunstancia, ni por miedo, ni por angurria, ni por temor, ni por emoción, ¿sí? Mantenernos fiel, a nuestro plan, y cumplirlo, a rajatabla, la experiencia, que se logra, con el paso del tiempo, ¿sí? Si nosotros podemos, sintetizar, nuestra formación, como traders, yo les puedo decir, que primero, fórmense, capacítense, en segundo lugar, abran una cuenta demo, pongan en práctica, todo lo aprendido, pongan en práctica, su sistema, su método de trading, pulanlo, hasta que sientan, vean, comprueben, que está funcionando bien, y en ese momento, abran una cuenta real, metan su dinero real, su dinero auténtico, y en ese momento, van a ver los resultados, de los anteriores, puntos del proceso. señores, punto final, a esta charla, muy agradecido, a todos, cerramos, esta sesión, este webinario, no sin antes decirles, que luego, de todo ese trabajo, es necesario, siempre mantener, una dosis, de calma, de descanso, porque un trader apasionado, siempre hace alto, a sus labores, para desintoxicarse, de todo el ruido, de los mercados, y las tensiones, que ellos originan, muy buenas noches, a todos, muchísimas gracias, Marco Antonio Puerta, se despide, y ya nos encontraremos, en una próxima oportunidad, muchas gracias.